Felpa F12P Con una base de 7 milímetros y una altura de 12 milímetros Disponible en negro, golden, gris y blanco Se puede instalar en Sello de hermeticidad 3 Felpas 19188 Mosquitero 4,65,34 Mosquitero Vertical 65,34 Mosquitero Vertical 6,65,34 Mosquitero Vertical 1,65,34 Tapa Felpas 20,012 Cabezal 78,34 Soclo Cabezal 78,38 Y Soclo Cabezal 78,39 Instalamos como se muestra en el video Es muy importante apretar como se muestra para evitar que la felpa salga de su sitio Apriete en ambos extremos La felpa nos brinda hermeticidad reduciendo la entrada de insectos, polvo, ruido y aire Visita www.perfileto.com Visita www.perfileto.com